Gracias por ver el video. Este canto eterno, forjadores de nuestra región, liderando educación con esmero, tecnológico Eleazar Guzmán Barón. Los valores son férreos pilares, sabiduría es nuestra inspiración, trabajando por nuestros ideales al servicio de nuestra nación. Orgullosos llevando en la memoria nuestro aporte en la investigación, cultivando el talento en la historia con disciplina y dedicación. Entonando este canto eterno, forjadores de nuestra región, liderando educación con esmero, tecnológico Eleazar Guzmán Barón. Heredando en cachinos tu legado, tecnología, ciencia y formación. Con orgullo tu nombre llevamos, paradigma de nuestra institución. Estudiantes de prodigioso esfuerzo, en tus aulas desbordan pasión. Valorando con ánimo sincero, la excelencia en nuestra profesión, entonando este canto eterno, forjadores de nuestra región, liderando educación con esmero, tecnológico Eleazar Guzmán Barón. Valorando con ánimo sincero, la excelencia en nuestra profesión, liderando educación con esmero, tecnológico Eleazar Guzmán Barón.